Compañeros en Estudios, televidentes, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento con la cámara de Libardo Rueda desde el barrio Iscredida, donde han llegado fotografías denunciando la instalación de diferentes señales de tránsito que han generado inconformismo en la comunidad de este sector de Barranca Bermeja, donde informan que está obstaculizando la vía principalmente para personas en situación de discapacidad, para madres gestantes y también con niños. Lo que hemos aterrizado, esta información, hemos llegado hasta este punto para preguntarle precisamente a la comunidad, ¿qué piensa de estas señales de tránsito? Inicialmente, como señales, muy interesante que Barranca Bermeja tenga la oportunidad de identificar sus espacios físicos y como son espacios públicos, pues es importante que la comunidad tenga una herramienta más para que los diferentes vehículos o automotores puedan tener muy presente esas señales. Pero sí estoy observando que haber colocado señales en lo que se llama un andén es de alto riesgo, ya que automáticamente impide la movilidad y el paso de las personas por el andén, y eso lo que lleva es a que las personas tengan que trasladarse a la calle y ahí sí corren mayor riesgo. Entonces sería muy recomendable que reubiquen por lo menos las que estoy observando acá, porque es un alto riesgo y nos están llevando a salirnos del andén para ir a la carretera y ahí sí vamos a estar sometidos a la imprudencia o a la ligereza que puedan cometer algunos conductores. Bueno, básicamente que están primero que todo mal ubicados porque impiden el paso para pasar hacia este lado y los carros pasan en una velocidad muy avanzada para poder nosotros cruzar hasta este lado y es un peligro. No sé, ubicarla hacia otro lado donde no incomode si al paso sea este lado, una mejor ubicación. Pues la verdad está mal porque, por ejemplo, a este sabe que hay viejitos que están bastante enfermos y nos ponen, bajas del hierro y tuvirse. Está mal estacionado porque obstaculiza el paso del peatón. Me parece lo que está ahí, me parece mal porque personas como uno que viene con un bebé o personas incapacitadas no pueden transitar. Pues por eso, por lo que estoy diciendo que obstaculiza el tránsito de los peatones. La solución de que los andenes que sean un poquito más, que sean directos, así como la calle del Centenario. Esta es la información y los comentarios que hemos recopilado de los habitantes de este sector del puerto petrolero. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia que hacer o alguna noticia que contar, no dude en contactar a Enlace Noticias.